Un año de gobierno y ¿dónde está el presidente? Sigue de atraso en atraso, a veces ni llega a las citas y todo el mundo manicruzado esperando. Como pasó en Cartagena con la reunión de los líderes sociales y con los empresarios en el Congreso de la ANDI. Mejor dicho, una que otra vez, uno lo entiende. Pero 85 veces en un año de gobierno. ¿Dónde estaba el presidente? Entonces, como en la Casa de Nariño no pueden explicarlo, arranca la especulación y la incertidumbre. Y hasta se habla de posibles problemas de drogas y de alcohol. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Cuál es la explicación a estas ausencias? Porque desde el pacto histórico dicen que el presidente no está enfermo. Si lo estuviera, ya lo habría dicho. En Colombia no existe obligación de someterse a un examen médico. Ni los mandatarios están obligados a contarles a los colombianos cuál es su estado de salud. Eso es cierto, pero así no esté obligado. Su comportamiento está hablando muy mal del presidente. Entonces es que esa impuntualidad, esos cambios abruptos en la agenda sin explicaciones son una acción deliberada del mandatario, un insulto, una muestra de prepotencia y de abuso con los colombianos. Son preguntas válidas y los colombianos tenemos derecho a hacerlas. Mientras tanto, sigue creciendo el descontento en el país y crece la imagen negativa del presidente que está disparada. Hoy el 62% desaprueba la manera como está manejando el país. Y pues con lo que estamos exponiendo en el video, pues eso raro, raro no es. Nos leemos en los comentarios y para más, semana.com.